Bienvenidos chicos una vez más a un episodio del dojo y otra vez tenemos un invitadas un invitado de lujo yo creo que si preguntas en la calle cuáles son los 10 músicos más representativos de este momento en ecuador de ley estás en la lista así que bueno les presento sergio sacoto nuestro invitado de hoy dale ahí tu presentación andré bueno para mí increíble realmente pues este invitado yo es alguien que admiro un montón he tenido la oportunidad de trabajar con sergio y bueno la verdad muchísimas gracias por estar aquí la idea es compartir un poquito conversar pues una conversación entre amigos que la gente conozca un poco más que hay detrás de lo que normalmente ven los artistas y todo pero hay muchísimo más detrás de esto y primeramente gracias por haber aceptado esta invitación y por estar aquí en el dojo podcast no gracias a ustedes por la invitación contentos poder conversar un poquito y contento de conocer todo este entorno tan interesante que tienen aquí sí bueno y aquí a perder un poquito la vergüenza en nuestro podcast lo que se trata de conocernos y que la gente vea ese lado que tal vez muchas veces no sale a la luz de ti así que vamos a contar un poquito igual y te vamos a preguntar de las cosas buenas las malas las vergonzosas para que la gente pueda conectarse contigo y conocer ese lado que normalmente no está ahí al público ustedes preguntan yo suelto nomás no hay problema buenísimo vamos a arrancar desde el principio como quien dice entonces vamos a arrancar un poquito por tu infancia oye muchas personas no saben pero tú eres argentino no yo nací en argentina de papá ecuatoriano y mamá argentina y vinimos mi papá se quedó sin trabajo cuando yo tenía nueve años y como una aventura este tratando de ver que él se crió es toda una historia compleja bueno vamos vamos un poco más vamos un poco más atrás bueno mi abuelo fue agregado en uno de los gobiernos de velasco y barra fue agregado cultural de la embajada ecuatoriana en buenos aires fue toda la familia para allá en una cena tuvo el desacierto de hablar mal del presidente y le pasaron el dato a velasco y barra el cual dijo a ese a ese sinvergüenza sacó todo varias me lo vuelan entonces se quedó sin trabajo y había vendido todo no para ir a ser agregado cultural tu abuelo mi abuelo entonces quedó sin trabajo dijo a la esposa y a los hijos hijitos esposa espéreme un ratito voy a arreglar todo en Ecuador y los mando a traer desapareció y nunca más volvió entonces apareció y dijo no que no puedo que no sé qué la cuestión es que mi abuela terminó criando a mi papá y a sus hermanos allá mi papá se hizo la vida mi papá tendría unos 4 o 5 años entonces ahí fue toda la vida de mi papá en argentina era vecino de mi mamá se conoció con mi mamá en la cuadra del barrio y se enamoraron se casaron hicieron su vida y luego nos remontamos a que mi papá se queda sin trabajo este y decide probar una época muy jodida en argentina como ahora es igual de jodida tiene sus épocas fuertes de argentina super o le va o le va o le va o le va hecho pedazos si no no es es una es la montaña rusa de los países latinoamericanos si total y ahora bueno y en ese momento pasaba algo muy parecido ahora pero más extremo que era el momento más álgido de la hiperinflación entonces papá decidió venirse a Ecuador acá se ganaba mucho más y era mucho más estable pero el si les trajo como el si les trajo no el si no les trajo el responsable no repetía la historia que abuelo entonces no si no yo lo vi una sola vez a mi abuelo o sea no mi papá nunca tuvo una relación muy cercana cuando vinimos acá como que ah este es tu abuelo si mucho gusto chao y nunca más y el y el tipo era era es un poeta importante es Augusto Zacoto Arias que que tiene un un legado poético súper importante en la literatura ecuatoriana pero realmente a mí siempre me dio como rechazo por mi papá y la historia o sea nunca me adentré mucho ni en la literatura ni en la historia de él oye y el apellido sabes de dónde viene porque también Zacoto no es un apellido tampoco tan común la verdad que no nosotros no tenemos una noción muy clara mi abuelo cambió su apellido cuando de mi papá o sea mi abuelo era Zacoto era Zacoto Arias Zacoto primer apellido Arias segundo apellido y cuando nacieron mi papá y sus hermanos él quería que se guarde el legado de su apellido literato entonces les cambió el apellido a mi papá y a sus hermanos y les puso Zacoto Arias como un solo apellido entonces él cambió el apellido entonces yo soy Zacoto Arias ah es un solo apellido Zacoto Arias si yo mi papá es Zacoto Arias Cabezas y yo soy Zacoto Arias Santa Croce por mi mamá que loco pero pero toda la vida lo usamos como como Zacoto yo tuve un un episodio traumático en la secundaria que me hizo quedar con Zacoto tenía un profesor que era un maldito saludos al profesor maldito se llamaba Bolívar Arroyo era profesor de segundo curso de matemática ¿de qué colegio? del Jacques Dalcroce era un tipo muy muy mala onda muy malo este y le encantaba torturar a la gente a hacerle bullying y en ese momento el primer día de clases empieza a decirle el nombre de la gente del curso y dice a ver y cuál es el señor Sergio Esteban Zacoto Arias Santa Croce y yo yo ah usted es de Alcurnia me dice no usted es mejor que los demás no que usted es gallito que me está me está respondiendo yo no no a ver usted y ese mamá me hizo perder el año en serio que denso tipo no porque no le gustó no le gustó mi apellido qué sé yo o sea acomplejado era súper fresco yo era así después desde el siguiente año ya cuando repetí el año me hice pero malandro mal eras buen alumno pero no era pésimo entonces no te hizo perder el año si te jalaste me hizo perder el año es la típica no ese profe me odiaba pero lo que pasa no no es que es que hay gente hay gente que que de repente tú no rindes claro y te puede de alguna forma decir ok loco o sea te voy a ayudar te voy a enseñar no este tipo era así lo voy a destruir te voy a destruir o sea es un man voy a gozar y hacer público cada vez que te vaya mal y voy a señalarte y me voy a burlar de ti era una cosa el man te destruía entonces a mí algunas más porque ahora que que nos juntamos con ex alumnos del colegio este conversamos y todos dicen oye este man era un desgraciado a mí me hizo esto a mí me hizo esto cuando tú estabas en el cole ya le echabas un poco la música yo empecé o sea empecé como en tercer curso más o menos a medio entender a ver la cuestión de la guitarra cantar un poco y te topas con los ex alumnos y puta y los manes puta cumpliste tu sueño porque claro no pero nadie me ve como yo dibujaba en el colegio ah en serio otro lado del arte me dicen el man que dibujaba que hacía los cómics ah dibujabas cómics que loco y sigues dibujando de alguna forma o no más o menos no he abandonado bastante pero si si me gusta cuando tengo algo de tiempo si algo hago pero no pero he abandonado bastante y de donde te viene la música o sea era algo familiar o no tengo la más remota idea o sea no por mi casa era la cuestión de la literatura por el lado de mi abuelo este por el lado de mi de mi abuela era la las bellas artes era pintura era escultura pero música no fue una cosa que me fascinó siempre la música desde chico me gustaba la música y volviendo a los primeros años en tu vida en argentina ¿tienes recuerdos todavía de allá? ¿hasta qué punto viviste ahí? muy muy poco o sea si tengo un montón de cositas separadas pero no viví hasta los nueve años volví una vez cuando tenía doce por un par de semanas y que se yo volví a los dieciséis y a los dieciocho fui a hacer la conscripción fuiste a hacer la conscripción ¿tienes pasaporte argentino? tengo pasaporte argentino hice la conscripción en argentina y cuando volví me nacionalicé ecuatoriano hasta aquí llegó puedes ir a Europa sin visa puedo ir a Europa sin visa justo y me enteré recién porque mi hija está por ir para allá y yo estaba así ahora tengo que hacer la visa porque mi esposa y mi hija son italianas las dos y ahora yo la visa no sé qué y de repente vi por ahí los argentinos van sin visa a Italia y yo ¿en serio? empecé a buscar a ver si mi pasaporte estaba vigente y sí, sí qué buenísimo oye y volviendo un poco a esta Argentina y por ahí nos contaron que había un lugar especial para ti ¿qué memoria te trae a ti la calle Juan B. Justo en el barrio Palermo? ah esa es la casa de mi abuela la mamá de mi mamá y la casa de mi abuela también la mamá de mi papá o sea porque eran vecinos ah claro vivían todos todo consolidado estaban a media cuadra está la casa de una de la otra y nada pues es como es un lugar que tiene mucho de mi infancia es un lugar donde o sea me acuerdo como te digo no hay no hay grandes cantidad de recuerdos pero hay momentos muy intensos muy fuertes del patio de la casa de mi abuela de la simple vereda de la calle me acuerdo que de repente mi primo nos prestaba patines y patinábamos enfrente de la vereda de la calle y las baldosas hasta ahora tienen como una especie de rayitas claro esas viejas y entonces uno iba y decía es ese tipo de cosas que te quedan oye eso es medio típico en casa de abuelita donde mi abuelito también tiene esas baldosas que así que chistoso son esas esas casas viejas esos barrios viejos y cada vez que vamos a Argentina siempre me doy una vuelta y pasamos por enfrente de las casas y no podemos entrar ni ver porque no tiene nada que ver con nosotros pero es como no sé es especial y que tan fuerte el cambio ya luego de salir de esa sociedad argentina a los nueve años y llegar acá muy diferente lo sentiste o sea lo que creo que lo más poderoso fue la soledad porque veníamos o sea teníamos nuestra familia nuestros yo tenía mis amigos mis primos mis compañeros de colegio mis abuelos y venir acá a un entorno nuevo y diferente tenías el acento tenía claro 100% y fue y no y yo tengo esa ventaja de que bueno yo creo que los animales digamos el animal desarrollado evoluciona y se adapta entonces yo cuando estoy acá soy ecuatorianísimo y cuando llego allá de repente ¿qué hace? che porque eso dicen que los ecuatorianos somos súper que vamos dos días a España y ya somos españoles vamos dos días a México somos más mexicanos somos bastante neutros se nos pega todo si me acuerdo cuando era chico cuando conocía ecuatorianos no sabía cómo imitarlos porque siempre me ha parecido interesante imitar a los acentos pero así como esto este man cómo lo imito ¿qué acento sabes imitar? entonces los imitaba como mexicanos pasa mucho eso sí o sea no sé no soy un experto pero por ejemplo tengo mi esposa que es de Guayaquil entonces siempre un poquito uno se va adaptando va aprendiendo los acentos oye que cague es un cague porque en Ecuador hay muchísimos dialectos claro el cuincano me parece que es así el más jodido el más cagado de imitar vas a deshacer lo que hiciste vas a ponerte la chamarra en el llanito oye tienes ahí como que tus guardados o sea que dibujas imitas acentos ¿qué más hay detrás de Sergio? qué sé yo no sé o sea en la existencia siempre hay un montón de cosas que uno no uno no va tomando lista de lo que puede hacer oye si yo te muestro una foto ¿qué es eso te viene a la mente? los G.I. Joe pucha era mi adoración si me contaban ahí que le habías afeitado a uno le afeité a uno porque es que venía con pelo de verdad son los viejísimos los de los principios de los 80 entonces eran eran de este tamaño con articulación venían con pelo y algún día dije yo te le voy a afeitar para que esté chévere sin barba agarré la afeitadera a mi papá y la crema y le hice pedazos le corté toda la cara le dañé todo oye pero esta época justamente de Argentina vienes de acá no conoces a nadie entras a una nueva escuela con acento y todo ¿cómo fue esta onda de adaptarse? ¿cómo fue el proceso acá en Ecuador? fue duro o sea me acuerdo hasta ahora que mi papá nos dijo que estábamos que era una cuestión temporal o sea más que el país en sí lo que queríamos era lo que significaba o sea queríamos estar en un entorno con familia con amigos queríamos volver a nuestra comida favorita o sea al lugar donde crecimos entonces que nos saquen de eso para venir acá y llegamos me acuerdo llegamos nosotros vivíamos en un barrio de clase media muy bonito aparte Buenos Aires en esa época era una belleza es bonito Buenos Aires yo salí en los finales de los 70's entonces era realmente era lindo y llegamos acá me acuerdo al dorado arriba en la Yahuachi Wolf este en un departamento en construcción y claro yo era así como pucha pero ¿por qué? ¿a dónde me sacaron? esto no es me acuerdo uno de los primeros recuerdos que tengo más intensos fue fiestas de Quito en el dorado claro que se armó una fiesta pero terrible en la parte de abajo y se emborracharon todos yo nunca había visto un borracho ¿en serio? y eran todos ebrios y dándose trompadas y haciendo orinando en la calle alrededor yo veía eso y decía Dios mío esto es Mad Max no existía Mad Max todavía pero en mi cabeza esto es ¿qué es el hecatombe? o sea eso era la nota venía de un entorno mucho más cuidado mucho más qué sé yo más europeo europeo en esa época era más europeo o sea digamos yo siento que la evolución que ha tenido Ecuador social ha sido brutal comparada con la de Argentina o sea Argentina más bien ha sido ha decrecido mientras Ecuador ha crecido a mi criterio y hablando de borrachitos ¿qué tal eres para los tragos? yo no tomo realmente no tomo desde el año 2007 o sea mi única mi última borrachera fue en el año 2007 o sea ni social o sea ni un hito no o sea alcohol fuerte no me gusta o sea un vinito me puedo tomar o sea la última vez que hace poco se graduó mi hija y creo que fue en muchos muchos años que tomé como un par de copas de vino por encima de lo habitual de lo legal y realmente no me no me cae muy bien no me sienta muy bien me sentí más enfermo ¿pero y por qué esa decisión de dejar de tomar? sabes que no yo no soy primero no soy buen borracho no soy un tipo que maneja bien el alcohol y aparte no me gusta o sea me di cuenta en cierto punto que yo tomaba porque me por buscar el efecto más que por el placer del alcohol o sea no disfrutaba era como que agarraba un vaso de trago y era como otro más rápido así para embarrachar buscabas el efecto borrachera para estar chumado rápido pero no 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 disfrutaba del sabor no disfruto del sabor del alcohol y y me acuerdo que en el 2007 tuve un episodio que llegué de un show con mucho trago encima y y me subí a un escenario o sea llegamos en vez de ir a la casa nos fuimos todos ah que no sé qué a una a una discoteca y había una banda tocando y me subí al escenario quiero que toquen una canción mía yo voy a cantar pero en una borrachera horrorosa este y después así como el peso moral del evento me dije si esto no no vale la pena o sea por suerte no no estaba tan tan este en el 2007 no había tan esta cuestión de filmar claro imagínate pero en el 2007 ya era súper famoso igual ya había pasado crux también no sí pero no pero no me filmaron claro claro o se apiadaron de mí o no estaba tan este popularizado la cuestión de sacar el celular y filmar pero no hay no hay rastro de eso claro no todo el mundo tenía celular con cámara todavía aparte era era todavía ese filtrito que había igual si alguien subía el video capaz está perdido por ahí claro tampoco había redes sociales tan fuertes como que los principios de youtube que será la verdad la verdad no sé si existe o no pero no fue la o sea el decir pucha esto podría haber todo el mundo a ver verme a mí en este estado así que no es el correcto cantando feo desafinado borracho en un escenario dije esto no esto no es lo que yo quiero que la gente sepa de ti y me dio tanta rabia que dije ya no no tomo más y no tomé más buenísimo oye y volviendo a la parte musical y decías que bueno en el colegio pues te empezaste a vincular como en el tercer curso ¿cómo saltas de ahí a hacer toda una leyenda en la música? es un proceso largo nada es de la noche a la mañana o sea es pasito a pasito y pasito dormido o sea desde esa época fue yo creo que una de las cosas que me pasó más importante para encontrarme en la música fue lo de la conscripción que fue el momento que me alejé de mi familia me alejé de mi entorno habitual y la soledad me hizo encontrar cosas en mí o sea uno siempre como mecanismo de defensa cuando entra a un entorno diferente busca qué es lo que tiene para ofrecer a la gente ¿por qué hiciste la conscripción en Argentina? ¿era obligatorio que tenías que ir? no era o sea supuestamente si vives en el país es obligatorio pero si vives afuera puedes justificarte pero en mi caso yo estaba en un proceso súper fuerte de rebeldía estaba con un montón de amigos de esa edad que estaban muy metidos en drogas en otras densas y estaba así como muy perdido yo siento que en resumen lo que pasa es que yo tenía esto de la música adentro y no sabía cómo sacarlo o sea era como que lo que hacía tocando era algo mínimo en mi vida pero tenía como una explosión de cosas adentro que no sabía cómo dejarla salir sabía tenía una imagen construida de mí mismo en mi cabeza que no sabía cómo proyectarla a los demás en tu juventud tuviste una época digamos que obscura muy rebelde muy bestia desubicada mis papás sufrieron entonces en cierto punto y claro todo lo que yo lo expresaba en rebeldía en cosas que no eran las mejores y en cierto punto mi papá sabiamente me dijo oye te propongo o sea en uno de esos momentos así de crisis me dijo verás no estás bien no te vemos bien te propongo que vayas y que pases una temporada en Argentina que te reencuentres con tus raíces que conozcas bien a tu familia que veas lo que es el lugar que te corrijas carajo básicamente pero me dijo pero muy educada no muy astuta porque me dijo lo único que tendrías que hacer es hacer la conscripción y entonces como yo como yo sabía que yo no estaba satisfecho con mi vida con lo que pasaba con las cosas con mi relación con mis papás mi familia yo dije bueno y me fui para allá y estuve chuta un año y medio súper denso en el cual me encontré creo que lo más importante es encontré o sea primero el amor a la familia a Ecuador me reencontré con Ecuador o sea dije chuta o sea porque siempre hasta esa edad siempre estaba como que vigente la cuestión de que algún rato vamos a volver a vivir a Argentina hasta los 18 años así como bueno si hacemos la vida bueno si hacemos todo incluso por la carrera musical como que Argentina en ese momento era como que chuta una cuna de grandes artistas si había un montón de cosas pero no o sea y bueno y ese es un montón de influencias que tuve en la juventud pero nunca lo vi como una opción de vida o sea de ah voy a volver para ser músicos sino porque íbamos a volver porque íbamos a volver porque mi papá siempre desde el día que llegamos a Ecuador dijo algún rato volvemos y cuando estuve ya allá dije pero este no es mi país mi país es Ecuador o sea estando allá me di cuenta y también me di cuenta que lo mío era la música porque o sea en el entorno este complicado de la conscripción de repente había notas densas de violencia de bullying y me di cuenta que de repente yo estaba macheteando cantando haciendo mis cosas y venía alguno que me había jodido y me decía oye ¿qué estás cantando? estoy cantando tal cosa y cántate esta la otra entonces yo bueno y entonces venía otro y cántate no sé qué y de repente venía uno que tocaba me acuerdo en una lata de duraznos yo cantaba encima y entonces es como que pasé de ser así el ecuatorianito que todos jodían al que cantaba entonces eso como que me abrió me abrió una puerta digamos en esa pequeña sociedad y dije bueno esto puede funcionar o sea si acá me funciona me puede funcionar en cualquier otra sociedad descubriste los superpoderes que da hacer música claro o sea dije esto es lo mío o sea esto me hago amigos con esto puedo funcionar y ahí fue donde dije desde acá en adelante y hasta ese punto más bien qué querías hacer antes de eso o sea tenías pensado yo tenía pensado me gustaba mucho bueno soy un amante del cine soy un soy cinéfilo y pensé siempre en la opción de dedicarme al cine pero me tocaba quedarme a estudiar en Argentina claro entonces yo saliendo de la construcción no quería saber nada quedarme allá quería volver con mi familia quería volver a acá a Ecuador entonces ya dije esto no y entraste a estudiar música no no estudié diseño dos semestres y de ahí entré a trabajar en un estudio por coincidencia y me quedé ahí para toda la vida ¿en qué estudio? se llamaba Cascarón Producciones era el estudio número uno en esa época ¿hablamos de qué año? ¿hasta qué año sería? 93 93 algo así era un estudio que hacía todo lo que es jingles o sea claro publicitario todo full jingles todos los productos todos los productos top todos los trabajos top eran de ellos y ahí trabajaba este el Felipe Jacomé era el muchachito del estudio ¿qué chiste? porque la mamá la Annie Rosenfield había trabajado mucho con los dueños del estudio que la Annie es artista es cantante también claro entonces por Annie entró Felipe y por Felipe y Felipe un día dijo él me ayudó nos ayudó a grabar o sea nos metimos una noche a grabar así grabación guerrilla pero eso era ya con Crux no o sea en esa época era yo solo o sea grabación guerrilla me metí a grabar una noche que el Felipe me dijo esta noche no hay nadie en el estudio entonces fui y grabamos una canción que se llamaba pienso que no me acuerdo como era la canción pero grabamos más o menos de 11 de la noche a 6 de la mañana que loco y quedó el tema listo que bacán que Felipe de Tercer Mundo pues justo digamos te dio la primera oportunidad de grabar que loco o sea con él siempre bueno él era él era enamorado de mi hermana todo está conectado todo está conectado gracias a Felipe entró al estudio y de alguna forma en algún punto juntamos la plata necesaria para poder grabar o sea la plata nos dio el dueño del blues en una discoteca que se llamaba blues él nos dio la plata para grabar nuestro primer disco a cambio de que toquemos todas las veces que él quiera o sea era un cheque en blanco o sea básicamente le vendiste tu alma entonces nos dio la plata grabamos en el estudio cuatro canciones en este mismo estudio que se llamaba Cascarón puedes estar viendo el mañana se frían ahí la banda entonces cuando grabamos ahí en el estudio los dueños me chequearon cantando y haciendo lo mío y cuando el Felipe renunció le dijeron oye y no vas a dejar un reemplazo o algo y este pana tuyo que vino a grabar y entonces Felipe me dijo quieres trabajar en el estudio y yo dije de cabeza de cabeza sin casco porque en esa época grabar era algo imposible la tecnología ha democratizado muchísimo la producción la gente puede grabar en su casa pero antes no necesitabas un mega estudio para poder hacer algo claro ahora casi todo todo el mundo tiene un home studio en la casa obviamente pues es como que eso es una cosa también que es súper no sé es medio como sea adictivo comprarse juguetitos yo tuve que realmente ponerme un freno así como que hasta aquí porque la plena yo ya no venía yo ya no veía el retorno dale dale y compra juguetes pero yo conozco el estudio de tu casa y es brutal cuánto tiempo te costó armar y toda esa vaina bueno o sea como te digo todo es un proceso siempre está siempre está moviéndose desde que renuncié a ese estudio que te dije y me puse un estudio primero con aparatos muy básicos malos hasta ahora ha sido como que cambia la compu cambia el parlante cambia esto o sea de a poquito o sea todo es un proceso y en la medida que vas teniendo posibilidades de comprarte algo mejorcito te compras y a veces ni siquiera es necesario eso es una vaina de voluntad es cuestión de darse el tiempo necesario y trabajar y tu esposa es fresca o sea no te dice ya deja de comprar huevada o sea que esposa puede ser fresca con alguien de sonido pero ella debe tener ahí también alguna que compras juguetes amor no sabes este voy a tener que comprar un nuevo preamp y el que tienes es que no funciona tan bien es que no es que no no tiene la calidad necesaria y entonces pero es lo último claro siempre la nota es así pero dijiste que eso era lo último debe ser difícil volviendo un poquito atrás como como pues nace uno de los grupos más emblemáticos pues que ha tenido el ecuador que es crux encarnado como como se dio o sea donde se conocieron como fue la onda de crear esto cuando volví de la de la conscripción viene o sea ahí hice empecé a hacer canciones ya estando ahí de guardia estando solo empecé a hacer canciones entonces volví con la idea de hacerme una banda y tenía mi mi gran amigo que es hasta ahora mi mejor amigo Pablo Mora que después fue bajista de tercer mundo que y ahora es un vitralista es el vitralista number one del país le dije al Pablo me voy a hacer una banda y me dijo bueno pagamos entonces le dije a mi hermano Andrés y me dijo yo también me voy a hacer una banda me voy a hacer con mi mejor amigo que era el baterista en ese momento que quería ser baterista porque nadie era nada entonces dije bueno juntemos las dos bandas de los mejores amigos y entonces le dije bueno entonces vos eres guitarrista vos eres baterista vos eres no se que entonces nadie sabía hacer nada entonces ese rato mi hermano Andrés dijo bueno como se toca un bajo para yo ser el bajista es un caño porque normalmente por ejemplo cuando nosotros formamos Papa Changao el bajista es el que llegó al último es como que ya ya estaban todos los puestos tomados ahora se toca ser bajista fue un onda así es así porque al principio es así si no se sabe tocar hay que acomodarse pero es un territorio fértil todo el mundo puede ser lo que sea me acuerdo que el baterista en ese momento no tenía batería entonces tenía un tocaba con latas de pintura latas grandes de pintura y poquito a poco nos fuimos equipando o sea comprando cosas todos juntos fuimos comprando la batería fuimos comprando el bajo la guitarra y ahí nos armamos y desde el principio era Crux Encarnac desde el primer show y qué significa Crux Encarnac el día antes del primer show coincidió que mi hermano Andrés se había roto el brazo entonces no podía tocar y estábamos estaba el Pablo Mora el Esteban Revenera que era el baterista y yo y no teníamos nombre entonces empezamos a ver había una enciclopedia en la casa de la abuela del Pablo encontramos el nombre de William Crux encontramos el templo de Encarnac en Egipto entonces pusimos Guillermo Crux Visita Encarnac ese era ese era el nombre completo de la banda Guillermo Crux Visita Encarnac y así tocamos el primer show como Guillermo Crux Visita Encarnac pero era larguísimo era complicado entonces lo dejamos Crux Encarnac porque bueno Crux es un nombre es un apellido inglés entonces no se escribe como suena pero lo escribimos fonético y pusimos C-R-U-K-S Crux Encarnac y has visitado Encarnac no no lo conozco no soy como Crux claro así como mi primer cheque vamos una foto ahí en Encarnac claro oye pero Bacán ya dan su primer show no te imaginaste lo que iba a pasar con Crux Encarnac porque realmente fue o sea ustedes fueron de los que empezaron a abrir la puerta para todo el mundo no si para digamos en nuestra época fue duro para ustedes fue el triple de duro o sea antes que nosotros estaba Barro 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 era así como nuestro Barro pero no eran completamente ecuatorianos Barro no eran chilenos argentinos pero eran de acá pues o sea estaban acá estaban dando vueltas uno podía conversar uno los podía ver entonces eran como el referente eran Barro eran Contravía Contravía en Guayaquil estaba Clip y ya cuando yo empecé ya estaba tocando Tercer Mundo ya estaba tocando Tranzas ah ya estaba Tranzas antes ellos ya venían haciendo cosas lo tuyo era más fuertecito un poquito un poquito o sea pero pero era como éramos lo mismo o sea básicamente compartíamos los mismos espacios hacíamos las mismas cosas este y pero pero con con el digamos la visión de ellos ya haciendo cosas fue más fácil como empezar a trabajar en los Tercer Mundo ellos nos prestaban el lugar de ensayo como te digo no teníamos equipos nosotros no teníamos ni batería ni bajo ni guitarra ellos ya tenían todo este venían como de esta familia de 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 música entonces tenía su cuarto ensayo con todas las cosas y y por la cuestión de 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 ser cuñado la facilidad a ver cuñadito cuñado una manita ahí para ensayar entonces nada el Felipe siempre ha sido un tipazo súper buena onda y nos prestaban el el estudio entonces ensayábamos ahí con ellos y ahí como que pudimos este medio cachar y seguir los pasos yo estuve también algunos shows que iba llevándole los equipos de los terceros ¿en serio? claro los manes eran las estrellas yo iba atrás llevando los cables que loco esas historias te daba el chance de ver así decía chuta pero lo lograron decía yo son estrellas lo lograron algún día también ya estaré por ese camino o sea mira yo tengo recuerdos que por ejemplo de tercer mundo y de ustedes yo en las quermesas del colegio pues claro entonces fuera que yo yo veía y decía hijo de madre que bacán que bacán tocar esa y por eso te digo como a mí como me pasó conmigo a muchas personas llegaron a tocarle o sea fue como que esa onda porque si había bandas había como te digo ride había clip pero eran bien pop y realmente pues a mí me gustaba un poco más la onda de ustedes que era un poco más fuerte ya ver un poco de distorsión y todo y eso fue como que pues eso te digo que ustedes no se imaginaron lo que iba a pasar porque incluso ustedes la pegaron en MTV fue de los primeritos y no fue el primero fuimos del segundo porque el primero fue un grupo que se llamaba Barak ah Barak Barak ellos fueron los primeros que sonaron pero como que no les era una cosa como más este más conceptual creo entonces no llegó a masificarse tanto acá en Ecuador de que habían sonado pero básicamente eran de la o sea nosotros llegamos porque estábamos metidos con Luis Dávalos que era Siqueros Records y Luis en ese momento era cuñado del Sebastián Cordero ya entonces Sebastián Cordero es el que estaba haciendo él hizo el video de Barak él hizo el video de Crooks entonces ahí con él con Sebastián Cordero y la calidad del trabajo fue más fácil entrar ¿con qué video entraron? entramos con el Como Camina Claro ese video es épico oye y justamente de todas las canciones que hicieron con Crooks ¿cuál fue así la que más te mueve? o que fue ni siquiera la más conocida sino que para ti fue la más importante o sea para mí yo creo que al borde debe ser o sea hay dos canciones que son como para mí súper importantes históricamente no sé no es por el lado musical de amor musical sino del lado de funcionamiento al borde al borde porque porque fue la canción que abrió mis horizontes o sea míos y de la gente que me escucha que me escuchaba porque en ese momento básicamente cuando empezamos a tocar es más fácil hacer rock pues claro es más fácil hacer quintas entonces pero pero en cierto punto empecé a componer cosas un poquito más elaboradas y entre esas cosas estaba el borde y al borde es una canción que como rompe los esquemas y el camino que veníamos haciendo entonces cuando la gente escuchó esa canción fue así como pero esto es pop eso te iba a decir justo no suena a la típica balada pop que estábamos acostumbrados a escuchar o sea si tiene como que esa onda ese factor diferenciador ahí de que no es lo mismo o sea creo que creo que esa es la ventaja de no venir de un entorno digamos más de educación o sea de no aprender así un sistema una metodología sino decir ok voy a hacerlo de esta forma porque creo que así es las cosas tienen tu color y tu forma porque no porque no sabes cómo hacer claro básicamente desde la ignorancia exactamente exactamente desde ir descubriendo de repente es así y te pueden salir cosas interesantes yo creo que esa es mi forma de trabajo o sea de descubrir las cosas en mi tiempo y en mi forma y para mí al borde eso es y de ahí la guajal es como mi segunda incursión en la fusión porque la primera incursión fue Haciéndose Aire Haciéndose Aire fue la primera canción que yo dije bueno música tropical con rock o sea pero era una nota más son como que la guajal era más más libre más y fue muy yópica ¿no? fue una canción que yo no te digo yo me acuerdo que yo estaba buscando un cover para hacer y la guajal siempre sonó en las fiestas de mis papás cuando éramos chicos la guajal sonaba la cadenita morena de 15 años todas esas canciones toda esa cumbia colombiana se bailaba full entonces la guajal siempre sonó entonces dije ¿qué tal si hacemos esta canción que me acuerdo de las fiestas de mis papás y como no me sabía la canción y no existía como ahora el spotify ni el internet lo que me tocó hacer es llamar a las radios a preguntar a las radios a mí bueno sí radio cristal sí buena ¿me puede poner esta canción que dice que se vaya que se vaya usted lo que quiere es el abajal pero para grabar por favor con el que haces esperando entonces ahí grabé y ahí empezamos a hacer el arreglo porque eso es muy típico en fiestas de quitar es como que no 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 es que se vaya claro o sea yo no sé si era tan poderosa antes de que nosotros la toquemos no ustedes la posicionaron eso pero pero que era pero en ese momento en la época de la cumbia cuando yo llegué acá a Ecuador y mis papás empezaron así a tener estas notas sociales siempre sonaba ella o raca tampón chinchín el gallo sube esas canciones siempre sonaban entonces fue así como esta es la que más me acuerdo el que se vaya que se vaya y siempre está pues esa es una fija de todas las orquestas de toda la nota de bailar pero si tengo la duda de que si hubiera seguido en ese rango de popularidad si no lo hubiéramos hecho la versión claro y recuerdas tú el momento en donde tú dijiste así como creo que por aquí creo que la pegamos esto si va en serio vamos a dejar de tocar tambores ahí con no sé con latas de pintura y creo que esta es nuestra carrera o sea la verdad que siempre fue yo siempre tiendo a tomármelo todo muy en serio entonces desde que estábamos ahí ensayando en la casa mi papá con los tambores de pintura yo decía no ya la hicimos esto es esto es increíble esto es increíble somos lo mejor que hay y un poquito creo que al principio sobre todo en estos procesos creativos creérsela es súper importante al principio no es el primer paso mentalizarte visualizarte visualizarte pero yo era extremo yo decía pero yo soy el mejor del mundo yo soy mejor yo siempre no sabía pero no afinaba nada todo sonaba para el orto pero esto es increíble este banda es lo mejor que hay sobre la tierra no hay nada mejor y así y creo que eso fue el motor de existencia y de mejora y de desarrollo hasta cierto punto donde de repente realmente como que me encontré con la realidad y dije creo que somos lo peor que hay sobre la tierra o sea pasaste de un extremo al otro y después dije creo que no sabemos nada y somos lo peor ya es como que en cierto punto se te abre el panorama y dices ya no necesito este motor de engañarme y cuando y cuando de alguna forma tu inconsciente te dice sabes que ya creciste pequeño te dan así en la nuca y dices chuta no sé nada no sé nada de todo lo que pensaba es mentira y somos lo peor que hay y somos un asco y ahí realmente fue así como a ver empecemos desde cero a mejorar y aprender y eso y eso fue muy sano también en el sentido de realmente llegar a lo que uno pensaba que era un baño un baño de humildad siempre poner justamente los pies en la tierra que es importante siempre viene bien oye pero tú sabes que bueno normalmente ahora yo no sé cómo sea mucho pero antes era como que y a qué te dedicas músico sí sí pero y qué más haces o sea tus pas tu familia no sé no sé a qué edad te casaste pero mientras la música no daba plata qué onda qué pasaba con eso o sea en mi caso fue hasta muy avanzado casi hasta hasta ser solista fue la música no daba plata yo por eso yo por eso oirán ahí voy me les voy chao amigos perdón disculpar no para mí o sea nosotros éramos estábamos tan convencidos de la banda estábamos tan convencidos en el proceso que realmente era como que lo último era ganar plata era reinvertir era era que se vea grande y hacer videos en viajar en en un montón de cosas bueno pero eso no eso nos pagaron no fue con nuestra plata pero con nuestra plata hicimos un montón de cosas o sea cosas que realmente decías chuta con esto hubiera comido medio bien o sea entonces era reinvertir reinvertir o sea muchas veces yo veía que viajábamos chuta éramos un equipo gigantesco éramos mucha gente y después llegaba el fin de mes y yo no tenía para pagar el arriendo y cuando ya me casé o sea soltero fresco pero ya casado ya me empezó ya me empezó a pegar hijo de madre claro ya me casé ya me empezó a doler ya nació mi hija ya me empezó a doler el doble o el triple o sea tú estabas cuando había crux tú ya estabas casado cuando yo me casé al final o sea los últimos años me casé y tuve a mi nena y no y realmente es claro es una gran diferencia o sea ya dices o sea ok pero esto es un trabajo yo tengo que ganar plata de lo que estoy haciendo ¿a qué edad más o menos fue ese despertar? chuta ¿qué tendría? no sé tendría unos 30 los primeros 30 creo o sea los primeros años de los 30 y ahí fue que dije chuta o sea esto no es viable así esto no es viable así y me acuerdo y bueno yo tenía siempre estaba nunca tenía plata nunca tenía plata por suerte en esa época mi esposa ganaba bien entonces ella me ayudaba pero era así el orgullo de hombre claro que tu mujer te tenga que estar ayudando era así como chuta oye pero qué importante es conseguir una buena pareja o sea o te empuja o te une claro 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 totalmente yo creo yo soy de la creencia de que siempre cuando la gente creativa la gente artística es gente que tiene que está siempre en el aire siempre está flotando siempre está volando y lo mejor la mejor en el equipo de una persona así es una persona que es totalmente diferente que tiene los pies súper arriesgados que está que te agarra como que vos fueras cometa te está jalando abajo porque vos aguanta 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 y quién va a pagarle lo de la nena espérate claro claro como que te vas a ir aguanta 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 entonces me voy el fin claro entonces ese tipo de cosas para mí es o sea mi esposa es como es la es digamos mi ancla es la que me dice dice no las cosas son así tranquilo o sea tenemos que si va a ser las cosas pero cómo hacemos para que esto sea viable económicamente y funcionemos como familia y todo eso pero antes antes de todo esto del cambio que ya vamos a conversar o sea si tuviste tu época de súper rockstar claro pero es una década creo que sonó durísimo pero durísimo o sea era una onda de que por eso te digo como tu esposa dijo a ver me voy a meter con este man puta que todo el mundo le conoce todas las groupies hiper mega rockstar puta las groupies están ahí o sea sabes que o sea tú eras el relajado del grupo es un concepto nomás yo sé que no es tanto como lo pintan pero era o sea si había su dosis de despelote en la soltería pero pero nunca nunca fue así como así extremo siempre siempre nosotros éramos más como dedicados a la música más éramos más nerds éramos nerds siempre fuimos muchas personas es como justamente cuando conoces ya al músico dices has sido nerd y a mí a mí me pasa también mucho oye pues yo pensé que ustedes eran súper dañados y la verdad no así cada uno más estudioso que el otro cada uno no toma ni cola el otro no come ni cano o sea es como que totalmente es que la imagen es diferente claro es una impresión o sea generalmente cuanto más poperos y más así y más ñoños son son más dañados inversamente proporcional claro y los que son así más ya en el escenario locos así son frescos claro pues tú ves un mick dagger y esos manes esos manes son puta tantra pero puta stink esos manes se cuidan en tantas cosas ya es un modo de vida pero hiper mega saludable claro pero antes de pasar igual a la otra etapa que decías en esta etapa de crux y toda esta fama que fue súper grande en los 90 ¿qué crees tú que fue lo más llamativo o sea lo más importante la experiencia más chévere y también por ahí la más bizarrona porque de ahí hay muchas historias que contar o sea fueron muchos años entonces o sea de todo para mí una de las una de las experiencias más poderosas es que yo no soy muy de guardarme las cosas positivas sino es uno de rasgos de mi personalidad que no que no le doy tanta bola a lo positivo sino que lo positivo lo dejo así pero lo negativo me lo guardo y como pero lo ando cargando en la frente ¿lo usas para componer? o sea para todo para todo o sea es como que siempre siempre estoy tengo muy presente las cosas que salen mal y las cosas a mí me saben decir oye te acuerdas de aquel show que no sé qué y yo ¿cuál será? pero el que me fue mal ese sí claro pero y en cambio todos los shows que me fueron mal me acuerdo pero con punto y coma el momento la cosa cómo fue dónde me jalé dónde estuvo mal hubo un show que digan afuera ¿alguna te fue así mal? mi primer show de solista mi primer show de solista no entré hasta allá de solista porque yo tengo ahí una cosa que quiero decir tanto espero como crux no como crux es un momento que me marcó la vida y creo que y creo que es la base de lo que es mi escenario y cómo fue desarrollando mi escenario nos fuimos a tocar a Roca al Parque pensando que éramos la cosa más grande de la historia o sea yo decía puta no hay mejor cantante que yo me los como a todos de estos ¿quiénes son estos? Café Tacuba Control Machete ¿quiénes son? me los como animal me los como con papitas fritas y nada pues nos subieron al escenario puta y el primer show nos fue pésimo 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 la gente empezó a decir queremos rock queremos rock y nos estás tocando y mierda ¿qué está pasando? y aparte éramos más rockeros en esa época hasta tocaba el gitar con nosotros y yo dije chuta ¿qué está pasando? esto no está bien y nos bajamos pero nos subimos creidísimos nos bajamos en cuatro patas así deprimidos súper mal yo más que todos yo destruido y estuve todo el día mal súper mal teníamos otro show al día siguiente y a la noche los junté a todos y les dije a ver muchachos vamos a hacer una cosa de todo lo que vimos hoy todo lo que funcionó vamos a usar a ver cómo hicieron los contra el machete esta parte cómo hicieron los no sé cuánto esta otra vamos a hacer todo el orden vamos a variar todo vamos a improvisar en esto y en esto y en esto y en esto los solos del doble de largo entonces cambié todo de lo que vimos el día ese que nos fue pésimo la mañana y vimos todos shows cambiamos todo 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 o sea fue así como vamos a hacer algo totalmente diferente sin nada de lo que hemos ensayado y nos subimos a hacer el segundo show y nos fue súper bien la gente cantando la gente arriba la gente súper entonces fue como wow o sea el hecho de que nos fue mal nos ayudó a entender más o menos cuáles eran las deficiencias de nuestro show y nos ayudó a poder hacer un show mejor o sea y por eso te digo que siempre yo tiendo a eso o sea que todas las experiencias malas son son como importantes porque las experiencias buenas lo único que te dan es así en la nota decir soy un bacán soy un bacán de lo malo se aprende y puede sacarle bastante más provecho de lo bueno es difícil que te enriquezca o sea y sobre todo porque en este tipo de negocio la gente es muy aduladora y uno tiende también a ser adulador con uno mismo entonces uno uno se empieza a creer las huevadas cuando te va bien te dicen eres el genio eres no sé qué soy un genio soy increíble entonces te empiezas a creer pero cuando te va mal es cuando ves realmente lo que eres o sea te va mal y dices chuta pero o sea esto es lo que soy yo esta es la visión verdadera de mí mismo entonces cómo podemos salir de acá o sea cómo podemos ir a otro lado a un lado mejor y siempre siempre para mí es así todo esto experiencias este positivas como que las voy poniendo así ok estuvo bien y las negativas como que las ando cargando súper intensamente por eso cuando me dices de historias o sea me acuerdo más de este tipo de cosas los momentos malos los momentos que no que no me terminan de convencer este porque porque sé que que son cosas de los cuales hay un montón de recursos constantemente claro y nunca un show por ejemplo así privado porque digo ya les contratan como banda etc y mucha gente aquí igual es como no sé Odalabo Karan me contrató para tocar a su sala y cuatro amigos así cuál es el show más así en ese estilo como banda no como solista tengo un montón ahorita entramos cómo fue justamente cómo fue esto de la separación de cruz o sea un día apareciste o sea nació de ti o fue algo que ya se venían todos sentían que iban a llegar o sea realmente realmente yo yo era como te digo yo era el único casado yo era el único con hijos yo era un man que no podía más con la parte económica o sea fuera que la parte que la parte artística también o sea yo sentía que tenía mucha responsabilidad era mucho o sea en mí estaba la composición en mí estaba la producción en mí estaba la encarar al público porque era la cara de la banda y básicamente todo era dividido entre todos entonces era mucho trabajo para no ganar nada de plata o sea no se ganaba nada de plata me voy tengo que estructurar unas cosas entonces para mí era demasiado era y en ese momento yo necesitaba necesitaba o sea pararme mejor en frente a mi familia y poder responder mejor a mi familia entonces fue o sea me acuerdo que una vez me junté con con un solista que estaba súper de moda en esa época pero que estaba empezando nosotros ya éramos una banda súper consagrada éramos así claro los top perdón justo ahí no le puse silencio no pasa nada no pasa nada aquí todo es ya ¿qué conté? trae el pan trae el pan no porque debe ser de un banco de esos que le quieren vender cosas este y y entonces le por alguna razón le pregunté que cuánto estaba ganando y cuánto ganas vos y me dijo básicamente me dijo 10 veces más de lo que ganaba yo más o menos o sea y comenzando no sé unos 150% más que yo y yo dije pucha o sea no o sea esto está mal claro y entonces empecé desde ese punto a abogar así con la banda oiga estamos ganando poco o sea y si y si hacemos más chico el ensamble y si si sacamos cosas y no no se puede no se puede y si hacemos no se puede entonces ese momento ya fue así esto está mal o sea algo tengo que hacer para ganar más plata o sea porque tengo que estar o sea siempre con las justas siempre sin plata siempre esperando que mi esposa me saque de de apuros de apuros o sea algo algo tengo que hacer y está bien o sea es lo normal crecer es lo que todo el mundo espera o sea y como la banda no me dio la solución dije bueno o sea tengo que buscar afuera tengo que buscar afuera pero pero al principio no fue como músico sino dije bueno o sea yo tenía tenía el concepto bueno como llegué tan alto con esta banda nunca voy a poder hacer algo así entonces mejor me dedico a otra cosa me dedico a la producción entonces voy a hacer producción entonces listo se acabó la banda gracias muchachos me voy a dedicar a la producción fue lindo los escenarios entonces dije chao y y nada estuve como un año produciendo otra gente haciendo otras cosas y en cierto momento ya empecé a componer y dije esto quiero tocarlo en vivo claro hiciste canciones por ejemplo la de Pamela Cortés la que canta Pamela Cortés pero eso lo hice estando todavía en cruz esa canción es hiper mega épica o sea fue yo que bueno no sé si la verdad la Pamela es súper talentosa pero ninguna otra canción pues tuvo el impacto que tuvo esa y la verdad yo al principio no sabía que la habías compuesto tú cuando te escuché cantar pues dije no digas fue como que qué bacán eso es una canción súper querida y tuvo un es querida en Bolivia en Perú en Panamá o sea es bien movida si es una una coincidencia que nos conocimos con estando yo en Estados Unidos en una de esas paras de cruz porque porque estábamos igual en un momento de esos que no íbamos a ningún lado entonces dije yo me voy a buscar vida en Estados Unidos y estuve en Estados Unidos y ahí tratando de ver qué hacía estuve casi un año y y ahí la conocí a Pamela o sea no nos conocíamos pero como por encimita pero como ella estaba estudiando ya nos empezamos a ver más y conversar más y ahí hicimos el disco y y dentro del disco hice tres canciones para ella qué cool y qué hiciste en Estados Unidos estuve trabajando o sea haciendo producción o sea no llegué a trabajar así en nada que no sea música porque me llevé mi computadora y me llevé mis cosas y y me puse un estudio en una una casita ahí en Porlito de la Habana una que estaba llena de cucarachas todo el o sea plagada de cucarachas te ha tocado duro te ha tocado yo creo que hay una cosa que hay que resaltar que es súper importante es que primero nunca renunciaste a vivir de la música que normalmente todo el mundo llega a un punto donde bota la toada y eso pasa muchísimo porque llega como lo que mismo lo mismo que te pasó a ti y buscaste la solución dentro de la música a muchos les pasa y ya llegas hasta acá estás súper horcado no sabes cómo responder porque la gente dice yo yo me acuerdo que cuando tú empezaste tu carrera de solista todo el mundo decía empezaron como que a decir cómo va a destruir la banda pero es lo normal crecer porque uno no puede vivir de los aplausos o sea está bacán que nos quieran y todo gracias pero al final del día igual pagas renta igual pagas educación a tus hijos igual pagas todo y yo justamente entrando ya a tu faceta de solista yo me acuerdo que la primera vez que oí la canción tuya que era como que el lanzamiento ya de tu carrera de solista no voy a decir la radio ni la persona pero a mí me pareció tan turro lo que este man dijo porque cuando me presentaron dijo bueno vamos a oír la nueva canción y cuando terminó la canción dijo yo me esperaba más de este man y yo me quedé así como que quién es este man para opinar de lo que se esperaba o no se esperaba y la canción o sea obviamente ha habido un crecimiento súper fuerte en tu carrera de solista que incluso ya se puede comparar y hasta le pasó a Cruz yo estoy súper súper de acuerdo en eso pero me imagino que no fue fácil cuando saliste porque yo sentí que mucha gente como que no lo vio así con los mejores ojos es que bueno teníamos nos fuimos en un momento bueno o sea nos fuimos arriba claro o sea no esperamos a que decaiga claro claro sino cuando estábamos arriba arriba ajá si estábamos arriba arriba en la mitad de lo que estábamos arriba fue que nos separamos entonces fue así como pero imagínate si estando así de arriba yo no tenía para vivir claro no había mucha esperanza entonces era así como ya que espero que seamos así internacionales claro entonces fue en ese momento ya cuando nos separamos fue fue empezar desde cero o sea empecé a hacer producción empecé a hacer este sonido hice sonido o sea es como que me acuerdo un tiempo que estuve haciendo sonido a una gente que estaba haciendo shows en la ronda yo era estado en la consola haciendo sonido este y fue un baño de humildad o sea exquisito exquisito me sirvió un montón para cada vez yo creo que cada vez que he tenido esas caídas importantes en la vida han sido momentos más como de coger viada claro es como que es una cuestión de ego también porque es como que ya me conocen soy el vocalista estaba en todo hacer sonido ahí hasta la gente va a pasar algo que no todo el mundo estaba dispuesto a enfrentar pero por ejemplo el hecho de que yo empecé y que me gusta mi trabajo o sea yo empecé en un estudio o sea primero haciendo los cafés sirviendo los cafecitos mientras tenía la banda después ya empecé a hacer jingles después ya manejaba el estudio me gané un cóndor de oro en esa época pero trabajando ahí en el estudio a mí me gusta eso amo la parte de producción amo la parte de atrás del escenario entonces cuando me quedo en las etapas de mi vida que me he quedado sin la parte escénica porque ha habido algunas siempre tengo o compongo o hago jingles o se mezclarse masterizarse eso es lo que me ha mantenido en la música porque no siempre tiene que ser el escenario claro claro vinculado al ecosistema igual y me parece que en la época que yo me entré en la música la única forma de subsistir era eso tener todas las opciones abiertas y saber hacer de todo porque si no esa es tu parte de emprendedor básicamente es como que ahora como ahora estos manes que son músicos pero también son súper buenos para hacer redes y saben hacer y saben de video y saben de diseño es básicamente yo conozco a un manga yo yo también no pero es es súper importante porque claro es enfrentarte es básicamente contigo es tu parte de emprender emprender con el negocio de la música entender cómo funciona diversificar es justamente ok no solamente yo sirvo en un escenario sino soy bueno para esto y la verdad es como que has tenido un crecimiento donde tus producciones las haces tú son de un nivel súper bueno tu estudio es increíble manejas toda esta parte detrás o sea es como que tú controlas absolutamente todo y el resultado es algo que a ti te den y te hace feliz y trabajas para otras personas también entonces se puede decir que estás donde querías estar o sea al momento nunca estuvo muy claro donde quiero estar o sea voy mientras voy voy viendo donde estoy pero no o sea siempre siempre espero un poquito más de lo que tengo claro tampoco nunca he sido así de esos manes que dicen algún día estaré en Hollywood más bien tengo esta personalidad que es como media negativa que siempre me dice vuela abajo que es malo también vuela abajo aterriza no esperes tanto porque más bien soy así como tengo que pelear con esa vocecita que siempre está que dice no eres nadie todo el tiempo que es duro cállate si soy si soy el mejor acuérdate entonces esa es una pelea constante mía pero pero el hecho de estar camellando y de estar buscando y de exigirte a ti un poquito más cada vez siempre sirve para estar o sea para no quedarte quieto y para poder avanzar o sea la nota es avanzar o sea así sea un pasito así sea un pasito mientras estás avanzando estás yendo a algún lado o sea lo que yo no consigo es quedarme quieto o retroceder y retroceder para mí viene más por el lado no tanto de popularidad o de alcance sino de sentirte vos que estás haciendo un trabajo bueno de estar haciendo un trabajo este que esté acorde a tu visión de la música de la excelencia siempre pedirte un poquito más y decir ok y compararte yo constantemente me comparo con lo que hice ayer y digo bueno esto lo podemos mejorar de esta forma o sea nada está dicho y nada y sobre todo siempre ser crítico te ayuda o sea yo escucho lo que antes de ayer me pareció que era increíble y digo bueno pero tiene toda esta serie de problemas y la siguiente tenemos que mejorarlo y la pregunta que yo creo que de ley te hacen milón veces y toda la gente debe querer saber ¿hay la posibilidad que algún día se vuelva a juntar Crux Encarnat? ¿sabes que es difícil por todos estos factores que te digo? o sea no necesariamente como para continuar pero como una gira alguna cosa así o sea si algún día pasa sería una cuestión económica o sea que realmente me pongan una figura al frente que diga chuta esto está interesante y vamos ahí empresarios ya están las cartas están sobre la mesa vayan viendo un montón de ceros si no para qué oye que tal esto último que es la colaboración con tu ñaño 20 años después más o menos de no hacer algo juntos Andy sigue siempre está en la búsqueda él está busca y busca y inventa y inventa y en este caso me propuso me pareció una canción muy bonita o sea no hay ningún tipo de restricción más que o sea que el funcionamiento normal de la vida o sea no es por ninguna razón en particular que no hemos hecho cosas sino que él estaba caminando por su lado yo por el mío y no tenemos mucho que hacer juntos básicamente entonces en este momento así como que él salió con esta con esta propuesta y me dijo ve y sería chévere cantar contigo le dije claro es chéverísimo o sea este pero igual te digo no no significa nada más que eso nada más que que poder juntarme un ratito y trabajar con él como como trabajaría con un poquito más de cariño obviamente pero como trabajaría con cualquier colega volviendo ahí a los cheques que decías que te pongan los ceros esta que te preguntaba hace un momento cuál es el show más extraño que te han pedido o sea ya como solista claro o sea tengo tengo un montón de shows extraños pero o sea es legendario entre entre todos los músicos que han tocado conmigo el show de la morlaquita en Cuenca no sé si hiciste vos alguna vez la morlaquita no 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 la morlaquita es un es un show o sea no 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 quiero no quiero echarlo abajo ni nada sino que es bizarro es bizarro no no tiene nada de malo en sí porque si a la gente le gusta es eso pero es un show que se transmite por televisión y que se hace la elección de un entre muchas chicas de colegios pero como son 70 candidatas que se juntan en una especie de fundación que tiene hasta un local en el cual hay todos los todos los cuadros de las fotos de las morlaquitas de las diferentes épocas y algunas así de los años 50 y 60 y 70 y están todas así y uno toca y cuando uno toca este primero van después toca tres canciones y van apareciendo las desfilando estas niñas de colegio y después toca otras tres y otras niñas de colegio y y nadie no hay público y entonces cuando tocamos nosotros los camarógrafos comían comían pescado todo super raro todo olía pescado y de repente aparecían las chicas y cantaban y desfilaban y eso transmite por la televisión y años después de que Google Show siguen transmitiendo eso de la morlaquita eso es de los shows más bizarros que he tenido en mi vida fue una cosa que hasta ahora no podemos creer que pasó y de ahí bueno de ahí en más hay miles de cosas raras pero por ejemplo mi primer show de solista que te contaba estaba tocamos con los Chaucha Kings que ya o sea yo estuve un año fuera y en ese año mi ñaño y el Pablo Santa Cruz que eran de Crux se juntaron con los Ferro y empezaron a tocar y un poquito que agarraron algo del público que había de los de Crux que era ese público más arriba no sé qué yo estuve afuera entonces Chuta de repente mi primer show me tocó tocar con ellos que ya venían tocando un año y con Audi que Audi es una máquina y yo estaba así súper tímido súper miedoso porque era primer show en un año y presentaba así un repertorio nuevo y era todo un equipo de trabajo nuevo músicos nuevos todos nos fuimos todos cagados en las patas del escenario me acuerdo que el empresario me había pedido no sé qué canciones puedes tocar no sé qué canciones yo sí es primer show claro que te doy gusto pero nunca hagan eso músicos nunca le den gusto porque el empresario no sabe lo que es el público el empresario le gusta de repente cosas raras que el público no va a cachar entonces me subí fue un desastre todo tímidos y patojos y mal y no sé qué y claro y antes que nosotros estuvieron los Chacha Kings y todo un éxito y nosotros chuta competir con mis propios compañeros y me va pésimo y me va mal claro fue no mal y al final del show me acuerdo que la gente gritaba Audi y éramos tocando todavía la gente gritaba Audi o sea no me dijeron lárguense pero pero casi lo mismo pero me hicieron sentir así lárguense entonces sí fue show malo 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 de ahí fue mejorando de a poquito y en algún momento quisiste botar la toalla en todo lo relacionado con la música y decir me va a abrir mi restaurante chao sabes que o sea 100% no porque esto es mi forma de vida o sea pero de la escena más de una vez dije este es mi último show no quiero tocar más el último 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 show hay un show que regresando a la casa se te incendió el carro eso fue eso fue de mis primeros shows en eh fuera de Quito creo que era Ibarra me parece que nos fuimos mi papá tenía una Vagoner viejísima y nos prestó eso yo a toda la banda y todos los equipos en la Vagoner fuimos llegamos a hicimos el show y a la vuelta por Guayabamba se nos incendió el carro empezó a salir humo del tablero fuego todo y quedó ahí y nos fuimos corriendo del auto para que explote porque ya porque eso es lo que pasa en las películas claro corriendo a ver qué pasa pero después ya se apagó y empujamos un poco aprendió y nos fuimos de vuelta y dentro de esto digamos de lo que te falta hacer ¿cuál sería un featuring soñado que te gustaría sacarte así esa pica obviamente parte del que ya hiciste con Papachango ese es después de eso no hay nada más no hay nada que se compara hasta ahí llegué este chuta yo la verdad es que un poquito estoy en un proceso de transición me siento ahora hay factores que pasan en la industria musical y en la cultura de la música ahora que me hacen un poquito dudar de cuál es mi siguiente paso no sé ahorita esta predominancia tan brutal de la música urbana este es como que te hace pensar que yo siento que el pop ahora el pop tradicional es como el metal hace unos años exacto música de culto es rara así este y entonces me hace pensar un poquito si realmente lo que yo quiero hacer ahora es seguir mi camino por el pop porque la música urbana no me gusta entonces por ahí no me puedo ir definitivamente no me gusta no te ves ahí haciendo un reggaeton es que me siento me sentiría sucio claro así bañándote llorando reggaeton me sentiría o sea no es lo mío pero bueno hubo una una introducción en la música urbana con Audi que está buena esa canción está buenísima claro pero bueno pero no termina siendo reggaeton a la final si o sea es que Audi tiene muchas facetas o sea el man es músico talentoso entonces él siento que es es un poco de todo no es así no es solo música urbana entonces para mí eso es un buen tema una buena salsa fusión entonces yo ahorita estoy así como en ese momento que estoy terminando mi disco de los éxitos de Crux y estoy pensando en qué voy a hacer después para dónde me voy a ir y entonces lo que más me suena en este momento adentro mío es creo que tienes que irte a donde esté la puta gana la verdad o sea es como que no lo pienses mucho que tienes ganas de cantar eso canta entonces qué quiero cantar ahorita de repente me llama mucho la nota más vintage me llama mucho el bolero me llama mucho este estos estos súper cantantes de los setentas me llama mucho la música de Rocío Durcal de José José de Rafael siento que por ahí es algo que quiero hacer quiero una cosa que pueda cantar mucho que pueda entregar mucho de mi de mi desarrollo vocal que me dé mucha figura que me dé mucha chance de disfrutar las canciones o sea siento que por ahí y claro es algo que no tiene nada que ver con el momento ni con ni con el momento de la industria ni de lo que está pasando es algo muy mío y por ahí eso creo que ahorita no tengo que pensar mucho qué es lo que pasa sino hacer lo que a mí me da ganas es que es difícil ahora sí o sea por qué voy a estar pensando qué es qué está de moda incluso la forma de componer ahora es como que compones para que sea famoso 15 segundos en el tiktok alguna cosa y es loquísimo porque por ejemplo todas las canciones que en teoría están dentro de nuestra cabeza son los pedacitos que no sabemos de tiktok pero si oyes otra parte de la canción yo le digo yo escucho mucho top 100 o top 50 con mi hija y entonces ella me dice esta me encanta me encanta y hay unas que se la sabe de pe a pa las canciones le digo pero sabes qué más toca este man no a ver escuchemos entonces conmigo conmigo es como que se adentra un pasito más dentro de las canciones y dice no me gusta tanto lo demás claro o de repente ha sido bueno este man o sea pero no ni siquiera escuchan el disco claro entonces digo desde todo esto de esto que les digo o sea pienso que qué me gustaría hacer de con qué me gustaría hacer un featuring chuta primero es como que tengo que encontrarme yo mismo o sea para decir o sea con quién porque desde el punto de vista y de mi forma de pensar que es muy práctica con respecto a la música es como que primero quiero saber qué es lo que quiero hacer yo que estoy como medio encontrando recién el camino y en el rato que yo sepa cuál es mi camino ahí te podría decir pucha según lo que quiero hacer musicalmente y según veo que es mi camino musical me gustaría cantar con esta o esta persona claro totalmente bueno como para ir terminando en honor al tiempo una cosa que es importante es bueno ya me diste un poco tu opinión de la música urbana pero la nueva forma de nacer o sea de los nuevos músicos de los nuevos talentos ya se perdió un poco eso de justamente lo que dices toda la banda en el garage dándole duro a la lata de pintura es como que ahora ya primero se hace el producto en un estudio y luego lo defiendes en tarima o sea y normalmente no pueden defender por eso incluso recién le quemaron a un chico que era boliviano que básicamente se olvidaron de prenderle el autotón y no es que el man cantaba mal no cantaba o sea era ya una cuestión muy densa porque bueno que desafina un poquito ya entendí pero era brutal o sea era como que una cosa que no no podías más y así de fuerte es el autotón ya desde la ignorancia musical o sea es que estos manes ya le perdieron el miedo pues ya es el autotón con Cher en el efecto más fuego y Cher canta increíble imagínate si a esas si no te desefectas a uno que canta pues no no te puede ayudar tanto tanto pero ya le perdieron el miedo a usarlo pues en vivo y toda esa vaina pero la cuestión es que como que pasa con que crees que va a pasar porque ahora los más tops que hay pues posiblemente bien ya no te desdenan un estadio ya no te desdenan eso porque la gente no sabe más canciones bueno sin contar obviamente Bad Bunny y sus cosas ahí que rompe todo pero no sé ¿qué sientes que va a pasar con la música? una opinión muy personal o sea es interesante o sea es interesante pensar que la gente que más que más suena en las plataformas de streaming son los son los artistas viejos o sea si te pones a ver así si te remontas hace un tiempo hace algunos años en la época de Michael Jackson digamos ya o sea el que sonaba más era Michael Jackson claro no artistas 20 años antes de Michael Jackson esos no ni existían y Michael Jackson todo como Michael Jackson sonaba así brutal y en esa época sonaba Madonna como bruta y sonaba Eres Miss como bruto o sea eso sonaba ahora si te pones a ver en en lo que pasa en el streaming la gente que más suena son los artistas viejos o sea porque los porque los de ahora suenan así como una canción otra canción es diferente pero como catálogo el catálogo valioso es de los artistas viejos no es lo que suena todo el tiempo o sea Fleetwood Max sigue sonando y sigue sonando y sigue sonando y tiene millones y acumula millones y millones es lo más valioso para tener en streaming son estos artistas viejos entonces te hace pensar un poquito en qué es lo que está pasando ahora qué tanta validez tiene la música que está haciendo qué tan qué tan desechable es porque creo que el problema es que es música desechable desde la concepción es desechable vos te das cuenta que hacen este hacen discos y hacen canciones sin pensar que es un legado sino que es puta tengo que hacer ahora esto tengo que sacar algo ya es como fast fashion más o menos porque el algoritmo no me mueve si no claro antes consumías digamos si te gustaba una canción te comprabas el disco ya tenías el disco te escuchabas las 12 canciones claro entonces toda la forma de consumir cambió completamente y ahora sí en verdad en Spotify puedes elegir la canción que quieres y darle largo todo lo que quieras y ya es it entonces o sea yo creo que nadie sabe yo creo que la gente las disqueras no saben las plataformas no saben los artistas no saben lo único que es claro es que los artistas que están ahora digamos en la cumbre de la ola los manes están sacando material como desesperadamente creo si sacan cada mes sacan canciones y sacan canciones y sacan canciones y no creo yo escucho todo lo que está en el top ahora y uno sabe vos escuchaste una vez una canción y dijiste puta esta canción es eterna este tema que puta esto es para siempre un legado musical que va a estar dando vueltas escucha esto y dices esto suena pasado mañana desaparece claro igual no le ves como que a cualquier de estos urbanos de los 70 años cantando esas mismas canciones con el mismo efecto ahí de Autotune o sea entonces estamos en una época de cambios por eso creo que creo que es válido y creo que es bueno para toda la gente que está metida en música pensar en esos cambios pensar en en asumir esos cambios sin miedo en en no dejarse empujar yo creo que yo creo que la música ahora nos acorrala o sea las tendencias nos acorralan o sea la música urbana te acorrala en un rincón y te obliga a convertirte en algo que realmente no eres veo así colegas que de repente se están metiendo a hacer cosas que digo loco esto no eres vos o sea dedícate a lo tuyo encuéntrate en lo tuyo no hagas esto que esto te va a funcionar tres días y va a desaparecer o sea entonces creo que es un momento de buscarse a uno mismo y de hacer lo que uno quiera hacer porque la nota es que tienes que perder no hay que perder porque igual ya perdimos o sea en la generalidad y en lo grande del esquema ya perdimos porque hay esta tendencia que es a mi criterio una tendencia muy básica sin casi ningún tipo de valía artística que es la que está dominando entonces como ya perdimos ese espacio la gente que hacemos este tipo de música que hacemos digamos los que estamos queriendo trascender poética literaria artística o estéticamente con nuestro trabajo entonces no tenemos nada que perder entonces tenemos que dedicarnos a hacer lo que se nos dé la puta gana hacer buena música y mañanas dirán o sea mañana se verá que es lo que va a durar y que es lo que se va a pagar y verá si la gente responde o no responde a mi yo siento sinceramente que la música que hago la gente me sigue respondiendo y cada vez un poquito más que antes o sea como te digo son pasitos de hormiga pero son pasitos entonces yo cada vez tengo más seguida tengo más gente atrás tengo más gente en los shows yo cada show pregunto cuáles son los nuevos y siempre siempre hay por lo menos un 50% de público nuevo buenísimo entonces eso significa que hay que estás entrando estoy entrando que estoy entrando hay mucha gente nueva hay mucha gente joven este entonces creo que hacer lo que a uno le gusta es un buen camino y básicamente para ir terminando con esa frase que está buenísima que dedicarte a lo que te haga te dé la puta gana básicamente ¿qué tienes tú ahora para que la gente que nos está viendo tienes fechas tienes me dijiste que vas a sacar un disco que eso es lo que la gente va a ver pronto de ti estoy empezando a sacar vamos a empezar a sacar semanalmente unas canciones muy lindas súper bien logradas del show que hicimos en el teatro San Gabriel en vivo van a salir temas este que es nuevo para mí porque cada semana sale por esta semana vamos a sacar al borde después saldrá la cobardía después mes a mes estoy terminando mi disco de La Guajal de como se llama de los registros de Crux siguiente promo es de La Guajal estoy haciendo shows tengo esta semana estamos en Gonzánamá por primera vez de ahí tenemos Gonzánamá después tenemos Cuenca la semana que viene estoy en Loja después tengo una cosa en el teatro Sucre y básicamente moviéndose mucho está moviéndose fuera de joder pues vives de la música y vives bien porque en un mes cuatro shows pues está bien o sea hay que tratarte la cosa es buscar que se mueva mucho es buscar la forma de hacerle la vida fácil tanto a la gente que te contrata hacerle un show inolvidable al público en la medida que uno toma el trabajo con responsabilidad y lo hace con amor todo es posible super bien oye Sergio de verdad muchísimas gracias por haber venido yo creo que es importantísimo justamente conocer un poco más y podríamos estar hablando aquí la verdad como los podcasts quedan siempre cortitos porque hubo un montón de cosas que te quería preguntar así para terminar súper rápido sé que te encanta el montañismo sé que te encanta la onda de las montañas y todo eres de coronar porque yo vi un video tuyo ahí que yo te dije oye que nevado es ese o sea hemos llegado a algunas cosas digo hemos porque siempre es un grupo de gente hice coronel Inbabura el Inisa Sur bueno el Ruco Pichincha mil veces a cada rato ¿cuál te debes? ¿cuál es de ese que te está pendiente? el corazón el Cotopaxi el Cotopaxi es el que quiero hacer tengo dos cosas que quiero hacer es el Cotopaxi es número uno y de ahí me muero de ganas de conocer el altar no voy a subir porque es súper técnica la subida pero quiero conocer el altar pero son siete o ocho horas de caminata con lodo hasta las rodillas entonces es tenaz bueno esperemos que el próximo podcast que hagamos ya el Cotopaxi ya esté en check sí tengo que entrenar o sea dejé de entrenar estaba listo para hacer el Cotopaxi justo había hecho que uno tiene que hacer como cuatro o cinco cumbres seguidas y toca entonces hice todo el entrenamiento hice las cuatro y justo el día del Cotopaxi me tocaba show entonces me fui a hacer el show y dije bueno voy a hacer todo de nuevo hice todo de nuevo y justo cuando terminé pandemia entonces no pude hacer dos veces no he podido hacer pues ya dejémosle que el destino habló entonces ahora me toca hacer todo de nuevo pero requiere un montón de tiempo de fines de semana de estar de ejercicio hay que tener paciencia hacer oye bueno muchísimas gracias Sergio muchas gracias a ustedes pues no se olviden acá pueden dejar los comentarios no se olviden de suscribirse y bueno vayan a ver también los otros episodios del Dojo Podcast nuevamente muchas gracias Sergio Juanfer gracias por estar aquí a todos yo soy Andreti pues sí nos vemos gracias